¿Qué es? ¡Cecilia Valdés! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Cecilia Valdés! ¡Sí! ¡Yo soy Cecilia Valdés! ¡El barrio del ángel, el alma es! ¡Cecilia, su nombre! ¡Cecilia Valdés! ¡Yo soy Cecilia! ¡Cecilia Valdés! ¡Se världés! ¡Gracias! 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 Bueno amigos de fama, estoy aquí en la zarzuela que estrenaremos este viernes a las 7 o 8 de la noche Mi personaje es Cándido de Gamboa, el dueño de la finca que tiene toda la trama de los dos hijos que son hermanos y que se enamoran y demás y estamos en esto, esto es un montaje muy grande hay como 105 personas en escena, en la orquesta sinfónica cuatro cantantes líricos, un cuerpo de baile, un coro, cuatro actores que estamos ahí y muy contentos, muy felices de estar en estos montajes tan importantes, tan bonitos entonces voy a invitar a todos los asiduos, a fama, a que vengan, a que vean este clase de teatro que es muy bonito, es muy interesante, entonces los espero, un saludo y chao ya podía Cristóbal Colón haber descubierto esta isla en otro lugar que hiciera menos hola a todos los amigos de fama, yo soy Ramser Ramos, estoy aquí en la zarzuela que se estrena en el teatro Colón, Cecilia Valdés, los invito a que se acerquen por acá, que vengan a disfrutar de un bello espectáculo, pero además de una música espléndida y maravillosa de un espectáculo con una razón de ser muy importante y que ojalá puedan acercarse y ver cuál es aquí los espero para que nos divirtamos un rato y pasemos una velada maravillosa la cita, a nombre la CPC, ¡Talina! ¡Maestro! ¡Maestro! Muy buenas tardes amigos de fama, les habla Iván Belón Lewis, soy el pianista de la zarzuela Cecilia Valdés, que se va a estrenar aquí en el teatro Colón el próximo viernes 29 y estará hasta el 8 de octubre, así que nada, les estoy invitando por este medio a que vengan, a que acudan, porque les vamos a contar una historia muy bonita y que seguramente que nos van a olvidar. Repito, próximo viernes 29 de septiembre hasta el 8 de octubre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Amén. 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 Amén.